Hoy que estoy repasando los talentos de antes, me he encontrado con un dúo que me han mandado por Instagram de la gran Lola Beltrán y la gran Lucha Villa. ¿Qué puede salir de esta maravilla? Vamos a verlo. Poquito a poquito vamos analizando, venga, vamos. A ver qué te parece, mi querida Lucha, esto de tu tierra que tanto amas. Fíjate que hasta la voz hablada es bonita. Estas son dos mujeres que cantan bonito, que no es necesario que realicen ningún tipo de esfuerzo o floritura para ser grandes cantantes, para sonar bonito. Esta voz que ha hecho aquí, chihuahua, esto es el famoso vocal fry, chicos. ¡Qué maravilla! Fíjate el vibrato tan regular que tiene Lola Beltrán. Es una barbaridad. No hace ningún tipo de esfuerzo vocal, está realmente cantando en la cuarta octava. Bueno, está cantando el final de la tercera octava. Ella está súper cómoda aquí y finaliza en una nota sostenida con vibrato desde el inicio hasta el fin. Fíjate otro detalle, como ella canta sin abrir la boca, es un tipo de canto que ella está haciendo en este momento, porque ella sí, generalmente lo que hace es articular, vocalizar la voz muy afuera. En este caso, por el tipo, supongo, de música que está haciendo, es como que masticara con dientes apretados, como que masticara las palabras. Si tú te fijas, hasta el final de la frase, cuando ya abre la boca, está todo el tiempo como cantando así. Fíjate, qué curiosidad. Fa sostenido de la cuarta octava es la nota más alta hasta el momento, y imagínate, Lola Beltrán está más, más que cómoda aquí. Esa es la parte donde ella, pues, hace la A abierta, bien abierta, donde deja esa colocación de los dientes apretados. Sí, seguimos aquí, ¿eh? Fíjate cómo pronuncia las palabras, cómo va ligando las palabras. Son tipos de colocación diferentes, son formas diferentes de emitir los sonidos. Se puede jugar mucho con los dientes, con los labios, con el interior de la boca, para que el sonido vaya cambiando y se vaya matizando, ¿no? Ay, madre mía, el mariachi. A ver qué le canta ahora Lucha. Es como un up-tempo, ¿no? No es completamente diferente lo que está cantando ella, es otro tipo de tempo. Lucha Villa tiene una voz como más profunda, como más dramática. ¿Te das cuenta el color, cómo cambia el color de la voz? Esa forma de arrastrar las palabras tan mexicanas, ¿no? ¿Por qué? Porque es el paladar. Depende cómo uno coloque, lo que les decía antes, el interior de la boca. Como juegas con el velo de tu paladar, también va a sonar diferente, ¿no? ¡Ay, me encantan! ¡Ay, me encantan las dos! Me encantan las dos. ¡Ay, qué bonito! Fíjate, es un canto prácticamente a la altura del habla. O sea, cero esfuerzo. Es una colocación como si tú estuvieras hablando. No haces esfuerzo, ¿verdad? No te quedas sin voz, no te cansas de estar hablando. Pues exactamente es lo que está utilizando en este momento Lola Beltrán. Suave, suave, suave. Como al caballo blanco, le solté la rienda. ¡Qué maravilla lo que hace! Es tan bonito, es tan relajante escucharla cantar. Es tan bonito. ¿Te das cuenta que no hace falta pegar gritos para ser una buena cantante? Es que no hace falta. Esto es una maravilla, por lo menos para mí, ¿eh? Es una maravilla. A ti también te suelto. Te vas a entrar. ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo! Mira qué bonito. Es que la voz que prácticamente desaparece al final está cantando en un piano. No necesita esfuerzo. Es cierto que ella ha cantado esta canción un poco más al forte en alguna otra ocasión. Pero ahora lo está haciendo como de manera muy íntima. Como si le estuviera cantando a ella y como si nadie más las estuviera rodeando, ¿no? Es una cosa muy bonita la que está haciendo ahora. Más hablado, ¿ves? Capta el mismo estado de ánimo que Lola Beltrán continúa con esa canción íntima. Más íntima. No aviva voz, ¿no? Mucho, mucho más suave. Es un flip allí, un sollozo que hace para quebrar la voz en ese momento. Te quise amar y tu amor. Pronuncian mucho las R al finalizar la frase. Son, cantan diferente, son dos voces completamente diferentes. No era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Qué rico, por Dios. Las ciudades destruyen la costumbre. Me equivoqué contigo. Me equivoqué a lo más. Como un poco al tiempo. Madre mía, qué cosa más bonita. Te habrán equivocado. Una nota baja aquí. Es un fa sostenido de la tercera octava. Tremendamente afinada, tremendamente afinada Lola Beltrán. Fíjate que tal vez están cantando las dos en la misma tonalidad, pero como Lucha tiene una voz como más oscura, más dramática, pues suena como inclusive a más bajo, pero no. Están cantando siempre en la misma tonalidad. Ojalá que se acabe tus penas. Ujú. Suave. Lo que no puedo dar de ti. Aunque yo te haya tanto de control, Nunca más volveré a molestarte. Ajá. Te adoré. Te perdí que a todo el día. Qué bonito, ¿eh? Madre mía. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Se ensamblan muy bien las voces. Aquí están haciendo una armonía muy bonita también. Están las dos en la misma energía para cantar, ¿no? Muchas veces escuchas un dúo que parece como que no fuera un dúo, como que uno va por un lado y el otro va por el otro en cuanto a la energía, en cuanto al estado de ánimo que le ponen a la canción, ¿no? En este caso están las dos pues con la misma energía. Es un buen ensamble de las voces. Esto es de la grabación, ¿eh? No tiene desperdicio. Ay, chicos, madre mía, gracias por este video. ¡Qué riscura de voces! De verdad, chicos, que no hace falta más uno así disfruta tanto. Disfruta tanto cuando uno no ve sufrir a las artistas. Cuando uno se sienta, está mirando a un artista y empieza... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué, qué! ¡Uf! Como que le da impresión lo que está haciendo. Como que, uf, es tan agudo o es tan estridente o es tan fuerte que te hace sufrir. Pues ahí uno ya deja de disfrutar, ¿no? Está sufriendo por lo que está haciendo el cantante porque se puede hacer daño, etcétera, etcétera. Cuando ves dos personas cantando dentro de su tesitura y que lo que hacen es fluir, lo que hacen es flotar, lo que hacen es volar con la voz. Uno, pues, disfruta muchísimo, muchísimo. Y este es el caso de Lola Beltrán y Lucha Villa que nos dan una clase magistral de cómo se hace un dúo sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Chicos, suscribiros al canal, regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio.